BEMOX presenta LO MÁS Bienvenidos a LO MÁS, con lo más visto y comentado del momento. Hoy con lo más del nuevo Minivision, edición próximo 100 años. Últimamente todas las marcas de lujo, aprovechando los adelantos tecnológicos, se han dado a la tarea de crear un vehículo que proyecta ser el auto del futuro. Esta vez le ha tocado al Mini. Los ingenieros y diseñadores del nuevo Mini han basado el concepto en la vida urbana de las ciudades de hoy. Es decir, el carro ha sido concebido pensando en la vida del conductor, pero también en la de las otras personas que lo rodean, su comunidad. La idea es una forma ecológica de movilidad individual. El lema de que todo Mini es mi Mini demuestra la visión del automóvil compartido. Sin embargo, los apasionados del Mini tienen garantizado poder acceder al vehículo en cualquier momento y lugar. El Mini del futuro estará siempre disponible, recogerá su conductor de forma completamente automática en el lugar que él desee y se adaptará a su estilo de vida personal. Esta nueva movilidad se basará en una inteligencia digital profundamente conectada en red. Mini es sinónimo de una movilidad urbana inteligente y personalizada que se extiende a todos los sentidos. El equipo de diseño describe al auto como un lienzo en el que se puede plasmar la situación de cada usuario y su estado de ánimo. Incluso el color del techo y el ambiente luminoso del interior del vehículo cambian de acuerdo a los gustos personales. El indicador de disco central en el puesto de conducción característico de cada Mini se ha reinterpretado. Se iluminará con múltiples facetas como un caleidoscopio. Durante el viaje, el conductor podrá decidir tanto el ambiente del interior como el modo de conducción. El Mini del futuro ofrecerá básicamente todas las opciones imaginables de un vehículo completamente equipado que se conduce en forma autónoma y por el usuario. El interior posee un diseño purista con un número reducido de elementos de mando y pantallas. Además, la parte delantera del vehículo ofrece una amplia vista de la carretera. También las proyecciones personalizadas sobre la ruta aumentan la sensación de conducción deportiva para los pilotos. El volante siempre estará presente, aunque, por supuesto, existirá la opción de desplazarse de forma autónoma en cualquier momento. Con lo más del Mini les comentó Osvaldo Lamo. Bemox presentó lo más.